La siguiente presentación corresponde a la tercera práctica de la materia, que trata sobre el tema de pruebas bioquímicas. María Martín es mi persona, Axel Mayanga somos los preparadores de la cátedra y hemos dividido la clase en pequeños bloques de videos para un total de 6 videos en los que trataremos de dar la mayoría de las pruebas bioquímicas utilizadas para identificar bacterias patógenas. Comenzaremos con una introducción breve sobre las pruebas bioquímicas, para seguir luego principalmente con la descripción del fundamento y la interpretación de las pruebas utilizadas. Algunas guías dividen las pruebas bioquímicas en pruebas preliminares de lectura inmediata, en pruebas rápidas, en pruebas lentas y más adelante les explicaremos a qué se debe esta división en base al tiempo. También tenemos un apartado que se trata sobre las pruebas basadas en la resistencia a cierta sustancia como la susceptibilidad, que evalúa la susceptibilidad a ciertos antimicrobianos como la optoquina o la bacitracina y también a ciertos componentes como la bilis. Y por último vamos a hablar de sistemas comerciales multipruebas que facilitan la identificación de ciertas bacterias en el laboratorio de microbiología. Cada uno de estos puntos es un video a desarrollar, excepto el primero y el segundo que lo vamos a abarcar solamente en este video. Yo lo haré hasta la parte 4 de pruebas lentas parte 1 y Marian seguirá con la parte 2 en adelante. Ok, son varios los métodos de identificación que existen. Los métodos convencionales más usados se basan en la búsqueda de características fenotípicas de un género y en algunos casos de cierta o una especie en particular, puesto que su realización y su costo son bastante asequibles ya que varios laboratorios sí cuentan con los reactivos, sí cuentan con las tinciones, con los cultivos y por lo tanto este es el método que más se usa en los laboratorios clínicos. Entonces, que más tradicionales de identificación fenotípica se desarrollan o se basan en las características observables de las bacterias tales como el morfotipo y la afinidad tintorial, las características macroscópicas del cultivo y por último en las pruebas bioquímicas que evalúan las propiedades bioquímicas y metabólicas de cada bacteria. Los métodos genotípicos se suelen reservar para las bacterias que no se pueden identificar por medios todos convencionales o cuando se requiere hacer realizar una investigación, puesto que son métodos muy costosos y que requieren de una infraestructura avanzada. Entre estos métodos tenemos la hibridación de ácidos nucleicos, la amplificación de ácidos nucleicos tal como lo representa la reacción en cadena de polimerasa o PCR y uno que se ha venido utilizando más recientemente es la secuenciación de genes o incluso la secuenciación del genoma completo del microorganismo en cuestión. El estudio microscópico en fresco y la tinción revelan las características microscópicas preliminares, la forma, el tamaño, la manera de agruparse y la afinidad tintorial del microorganismo en estudio. Son el primer paso para la identificación bacteriana y ocasionalmente es el único en algunas bacterias que simplemente no crecen en cultivos o que realmente no se tienen medios para su desarrollo. La morfología de las colonias es fundamental en la identificación preliminar también y para la difusión de los microorganismos porque hay cierto acuerdo a la morfología también se pueden sugerir algunas especies bacterianas, por ejemplo las colonias que son mucosas, o sea tienen un aspecto mucoide, pueden sugerir cierto género de bacterias u otro o dependiendo del color que tengan en crecer en diferentes medios también se puede sugerir una especie u otra. Por eso el cultivo cuando es factible es el método diagnóstico de elección porque permite el aislamiento del microorganismo implicado, permite la identificación, permite el estudio de la sensibilidad de los antimicrobianos y facilita la aplicación de marcadores epidemiológicos. Entonces en el cultivo además de observar la morfología también es importante tener en cuenta las condiciones de crecimiento y saber seleccionar el medio de cultivo adecuado para esta especie sospechosa. Para eso tenemos medios de cultivo enriquecidos, medios selectivos, medios diferenciales y en función del tipo de bacteria que queríamos investigar es que va a variar el tipo de cultivo que se hará en el laboratorio. Esto ya lo vimos en estos dos puntos, las características microscópicas y los medios de cultivo ya los vimos en las prácticas pasadas. El meollo de esta práctica o de esta clase es hablar sobre pruebas o químicas y eso es un eslabón fundamental en la identificación porque permiten identificar las características metabólicas de las bacterias en objeto. Algunas de estas pruebas son técnicas rápidas ya que evalúan la presencia de una enzima preformada y su lectura varía entre unos segundos a unas pocas horas. Otras pruebas requieren para su lectura el crecimiento del microorganismo con una incubación previa de 18 a 48 horas que son las llamadas pruebas lentas y son la mayoría de las pruebas que veremos en esta clase. No obstante, como se mencionó anteriormente, también algunas pruebas pueden realizarse de forma rápida, nada más requieren una incubación de 2 a 6 horas y en general se trata de reacciones enzimáticas cromogénicas o pruebas convencionales modificadas. Existen diversos discos o tabletas comercializadas en el mercado que tienen sustratos cromogénicos para uso individualizado, como ya lo veremos más adelante cuando hablamos de las pruebas de lectura inmediata. En un principio, la mayoría de las pruebas químicas se resumen en la presencia de un sustrato en el medio. La bacteria en cuestión tiene que poseer enzimas o algún mecanismo que sea capaz de metabolizar este sustrato. Entonces, los productos metabólicos finales de esta reacción son los que serán detectados por los indicadores presentes en el medio, los cuales pueden hacerlo mediante la interacción de un producto metabólico con una sustancia presente para formar un conjugado que permita un cambio de color, como en el caso de algunas pruebas, como la prueba de Bogas-Proskauer, o porque este producto tiende a ser ácido o básico y produce cambios en el pH del medio. Y el cambio del pH del medio se refleja mediante el cambio de un color a otro. Y eso es porque existen indicadores que, como el azul de bromotimol, por ejemplo, en la prueba del citrato decimos que inicialmente es verde, pero con la elevación del pH por la presencia de productos alcalinos, vira hacia azul. Esta es la base de la mayoría de las pruebas de químicas. Empezaremos ahora por las pruebas de lectura inmediata. La catalasa es una enzima presente en la mayoría de microorganismos que están expuestos al oxígeno y poseen citocromos. Está presente en aerobios, en aerobios facultativos, y se encarga de proteger a la bacteria del efecto tóxico del peróxido de hidrógeno, producto del metabolismo aerobio. Entonces la catalasa lo que hace es convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, que por lo menos cuando se realiza la prueba se puede observar un burbujeo o efervescencia en el sitio en el que se ha aplicado el peróxido. Ejemplo, en esta imagen se observa que se recogó unas gotas de peróxido justamente en la placa de Petri, donde está el microorganismo, y se evidencia la efervescencia. Estas burbujas son burbujas de oxígeno, oxígeno gaseoso, que indican que la bacteria en cuestión produce catalasa. La prueba se realiza en un portaobjeto. Se necesitan como reactivos de peróxido de hidrógeno al 3% y un cultivo de 18-24 horas. Lo que se hace es transferir el centro de una colonia al portaobjetos y luego se agrega una gota de peróxido de hidrógeno al 3%, o puede ser de forma inversa. Se agrega primero la gota de peróxido de hidrógeno y después se pone la colonia a estudiar. Y si fijan, la reacción positiva se da cuando aparece el burbujeo o efervescencia luego de la aplicación del peróxido de hidrógeno o de la colonia en cuestión. Esto constituye una reacción positiva. La reacción es positiva cuando aparece el burbujeo dentro de los primeros segundos posterior a la aplicación del reactivo. Porque hay bacterias que tienen enzimas diferentes de la catalasa y pueden reaccionar débilmente al peróxido de hidrógeno. No lo hacen en el mismo tiempo, lo hacen un poquito más tardíamente. También se recomienda que al realizar esta prueba no debería ser de un medio que contenga sangre o tratar de tomar las colonias del sitio donde no haya sangre porque los eritrocitos también tienen una actividad catalasa débil. Entonces, ¿para qué usamos esta prueba de la catalasa? Es una prueba preliminar para diferenciar cocos granpositivos. Los catalasa positivos son los estafilococos y los micrococos, sobre todo estafilococos, mientras que los catalasa negativos es estreptococos. Entonces, esta prueba es sobre todo para diferenciar estafilococos, que son catalasa positivos, de los estreptococos, que son catalasa negativos. Ok, bueno, ahora hablaremos ahora de la prueba de la citocromoxidasa. La citocromoxidasa es una, recordemos que es parte del eslabón o el último eslabón de la cadena transportadora de electrones en microorganismos o en organismos que realizan respiración aeróbica, es decir, que utilizan al oxígeno como aceptor final de electrones. Entonces, son enzimas que se encuentran en microorganismos aeróbicos, microaerófilos y anaeróbicos facultativos, es decir, todos ellos tienen la capacidad de usar el oxígeno como aceptor final de electrones en las condiciones que lo requieran. Por lo tanto, es útil para identificar aquellos microorganismos que no poseen las enzimas y, por lo tanto, son anaeróbicos estrictos. Esta es una de las utilidades. La prueba utiliza un reactivo llamado reactivo de COVAX o TMFD, que es la abreviación del componente químico que está incluido dentro del reactivo, que no debe confundirse con el reactivo de COVAX parindol, porque más adelante vamos a ver también que existe un COVAX parindol, pero es químicamente distinto a este reactivo de COVAX de paroxidasa. Este reactivo se encuentra en estado de reducido y en este estado es incoloro. Entonces, cuando se le aplica el reactivo a la bacteria en cuestión, en presencia de oxígeno y en presencia del cetocromo oxida, se oxida y se convierte en azul de infanol, que es lo que le da el color azul o violeta a la prueba cuando es positiva, como vamos a ver en la próxima lámina. Entonces, se pueden usar un reactivo de COVAX al 1%, reactivo de Gordon y McLeod al 1%. La diferencia es que el reactivo de COVAX es un tetrametilo y el de Gordon y McLeod es un dimetil. La literatura reporta que se prefiere el de COVAX porque el tetrametil es más estable que el dimetil. La prueba se puede aplicar directamente en la placa o también existen discos o tiras comerciales que se pueden adquirir y se impregna con la colonia a estudiar. Y la reacción es positiva cuando aparece una coloración azul o violeta luego de la aplicación del reactivo. Como digo, puede ser directamente en la colonia o puede ser tomando parte de la colonia y aplicándola en la tira reactiva o en el disco reactivo como vamos a ver en el siguiente video. En este video tenemos un asa que contiene una colonia, parte de la colonia con pseudomonas y es un disco que contiene el reactivo de COVAX. Entonces, cuando vemos la reacción es positiva dentro de los primeros 10 segundos de haber hecho contacto del reactivo con la colonia. ¿Para qué sirve esta prueba? Pues en un principio es una prueba preliminar que me permite identificar o diferenciar vacilos gram negativos. Por ejemplo, los oxidazos negativos suelen ser bacterias pertenecientes a la familia entero bacteriácea, es decir, pueden ser coli, clipsiela, que la mayoría de estas son oxidazos negativos. Mientras que los oxidazos positivos, que también son vacilos gram negativos, suelen ser vacilos gram negativos no fermentadores como pseudomonas. Pero también las neisserias, que son covos gram negativos, y los campylobacter también pueden ser aeromonas, pastorela, también son oxidazos positivos. Entonces, en principio es para identificar o separar o diferenciar vacilos gram positivos. Aquí finaliza el primer bloque de videos. Ahora seguiremos con las pruebas rápidas. Gracias.